Vamos todos ricos, vamos todos allá. Ay, que la fiesta es rica. Uy, que la fiesta es rica. Ay, rico, 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 ya, que rico. Y estoy en esta fiesta era dura. Más que arriba, más que guabra. Una fiesta era la locuta, uya. Cúramelo con ternura y todo se cura. Mira, yo te digo. Este es Luis de Guarda, acústica. Cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque. Opa, tinga, ponga, tinga, pinga, chingra. Cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco. Cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque. Choco, cheque, 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 cheque. Ay, que la fiesta es rica, uh, que la fiesta es rica. Ay, rico, 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 ya, ya. Ay, donde va la gente, ay, ay, que rico. Cheque, choco, cheque, choco, cheque, choco, cheque. Opa, tinga conga, tinga, pinga, tinga conga, tunda. Cheque, choco, cheque, choco, cheque, 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 cheque. Cheque, choco, cheque, 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 cheque. Vamos todos ricos, vamos todos, 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 todos. Allá. ¿A donde va Vicente? Qué riquera. ¿A donde va la gente? Qué riquera. Qué riquera. Allá. Right, 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 everything here. Qué riquero. Qué riquero. Ay, que la fiesta es rica. Dj From me. Dj From me. ¡Suscríbete!